Después de pasar un frío invierno, es tiempo de darle la bienvenida a la colorida y soleada primavera con un buen cambio de look. Por eso es que Ibania se atrevió y fíjese de qué color se teñirá el pelo. Bueno, yo me vengo a decolorar el pelo para teñírmelo de color plata. Tal como lo escuchó, después de dos decoloraciones, su pelo quedó como lo está viendo, proceso necesario para alcanzar el tono que ella quiere. Primero se hace una decoloración, pero se va desde aquí hacia abajo, no tocando las raíces. Y ahora ya se hace la última decoloración, que es para sacar los manchones que se ven y es para tocar la raíz, para ya después hacerle el gris. Y así como Ibania, son muchas las que durante este comienzo de temporada optan por este estilo, que al parecer es total tendencia en este verano. Mechones de colores, viene mucho el arco iris, ya que son unos mechones que van escondidos segmentadamente en el cabello. Vale decir, hacemos un arco iris en donde lo quiera la clienta. Puede ser acá en los laterales o atrás y encima mechones y puede ir también mezclado con rapado. Puedo tener un lado rapado y puedo tener un arco iris acá o puedo tener un arco iris atrás. Pero si lo suyo no es tinturarse, un corte de pelo no vendría mal. Así es porque las melenas son lo que tiene que llevar durante esta temporada. Pero la mujer en este minuto está atreviéndose más a soltar el cabello. Ya no está tan, como se dice, sometida al moño. Se está atreviendo malas melenas porque si no es de pelo largo es de pelo corto, pero se están atreviendo malas melenas. Melenas que hay que cuidar, más cuando la piscina, el mar o el fuerte sol durante esta época del año maltratan más que nunca el cabello. Lo mejor es poder comprar un chapu sin sal que está en varias marcas de las cosméticas en los supermercados y usar una buena crema hidratante para hidratar el cabello. A los hombres no los podemos dejar de lado. Y es que en estilos destaca la preocupación de los varones por verse cada vez mejor, siendo la barbería uno de los más pedidos. Los hombres igual están viniendo, o sea, de acá salió igual cantidad de tendencia de que los hombres se están haciendo su jopo, se están haciendo su corte en degradé, hacemos barbería, tenemos hombres que se hacen de coloraciones igual, los grises. Las uñas son un detalle que tiene que tomar en cuenta también a la hora de veranear este 2017. Y es que los colores vivos y diseños al parecer ya son un clásico. Oiga, ¿cuál es la tendencia en colores respecto de la manicure para esta primavera de verano? Ahora están viniendo los colores claros, se están pidiendo colores llamativos, fucsias, lilas. ¿Los blancos también se utilizan, por ejemplo, para verano? Por ejemplo, con el bronceado, ¿cómo queda el blanco? Queda más intenso, más llamativo, se nota más en la mano, que en la mano resalta más el tono. De acuerdo también con los diseños, cuando uno pone algún color más llamativo igual resalta, ¿no? Y una que nunca pasará de moda. Oiga, ¿y la francesa sigue siendo un tradicional, un siempre que pide la gente? Sí, se sigue utilizando, se sigue viendo. Hay gente que sigue utilizando y no va a dejar de cambiar este porque es adecuada para cualquier tipo de ocasión o cualquier vestimenta que uno va a lucir. Largos, cortos, tinturados o trenzados, sin duda todos estos estilos son válidos a la hora de comenzar con la mejor cara esta temporada.